Vamos a ver cómo es la funda lavadora afelpada de betelón. Viene de esta forma para que no se maltrate la lavadora por fuera. O hay unas que ven que tiene cristal, pues sirve muy bien. Y viene muy bonito. Esto le ayuda a que cuando se moje, pues no le caiga el agua a la lavadora. Vamos a ver. Esta lavadora es de 17 kilogramos. Vamos a ver cómo le queda. Esto porque también tiene su plástico. Pero vamos a ver. Pues miren, le quedó un poco grande. Entonces, esta funda sirve para una lavadora de hasta 20 kilos. Vean, aquí se ve a la ocho. Miren, le quedó grande. Y es de 17 kilos. Esta parte también le quedó grande. Vean, pero pues ya pegándole con el contacto, pues queda. Pero le quedó grande. Entonces, esta funda sirve para las lavadoras de hasta 20 kilos. Es la funda lavadora afelpada de betelón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!